El diputado local Alejandro Gavílez Álvarez dijo que su presencia en la sesión ordinaria de Gabildo de esta viernes fue para Coadyuvar. Tuve una visita, también tengo que decirlo, de un grupo de regidores en la ciudad de Oaxaca, donde tomamos algunos acuerdos. Entonces, cité al presidente municipal para poder encontrar algunos puntos donde ambos grupos pudieran tener a bien coincidir con el bien de todos. En su intervención señaló que debe de haber unidad en el cabildo y así trabajar en equipo y no olvidar que todavía les faltan dos años más para trabajar. Mencionó que él llegó para sumarse y que va a buscar recursos para la región y que deben de pensar en los proyectos para el municipio. Además de que los invitó para que acudan ante las diversas secretarías federales y bajen recursos para el municipio. El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura del Estado arribó a la sesión cerca de las 7 y media de la noche y estuvo presente cerca de 3 horas en la sesión de cabildo y fue testigo de algunas de las diferencias que los concejales demostraron en ese momento. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.